Hola y bienvenidos una vez más a su canal Lenguanguiwa, pues una vez más estamos aquí haciendo un nuevo video, en esta ocasión la lección 13, por favor compartan, suscríbanse, denle me gusta, déjenos sus comentarios y pues si nos ven desde Facebook mándenos un inbox y continuamos después del intro. Bueno pues aquí estamos una vez más, abrimos nuestro archivo PDF y continuamos con la lección 13, muy bien la lección 13 nos dice, en esta lección aprenderás a leer palabras con NTH, como la palabra Kundakha que significa zorrillo, aquí tenemos una ilustración con el ejemplo la palabra Kundakha que significa zorrillo, Aquí tenemos otra instrucción, nos dice otras palabras con NTH, la palabra de ejemplo es Kanda, significa nopal, la siguiente palabra es Trindu, significa aire o viento, la siguiente Ndaw, significa carne, muy bien la siguiente Trindá, significa hielo, la siguiente Ndii, significa aquí, La que sigue Ndaw, significa tierra o suelo, la que sigue Ndaw, significa rifle, muy bien continuamos a la siguiente página, Muy bien la siguiente página, muy bien la siguiente página, muy bien la siguiente página nos dice, Claro que no la siguiente página, es que sigue Ndaw, la siguiente página nos dice, Muy bien la siguiente página y si no le dice, aquí tenemos que saber cuánt imagine, darse la siguiente página que sigue, que sabemos que no le dice, pero también hacerlo bien la siguiente página, Continuamos a la siguiente página Continuamos a la siguiente página Ahí termina nuestra pequeña lección de lectura Y continuamos a la siguiente página con un nuevo repaso Y nos dice El que sigue El siguiente 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 Muy bien Tenemos una última instrucción que nos dice Ya está escrito en la lengua Y ahora nos pide la respuesta O la traducción de lo siguiente Comiste los nopalitos La respuesta sería Aguindekandachá La siguiente Comiste la carne Respuesta sería Aguindendau La siguiente La siguiente es Ven acá La respuesta sería Shakundi El siguiente es Mató un coyote con el rifle La respuesta sería Aguindakundanishrakunishindatuk El siguiente es El niño se cayó al suelo La respuesta sería Shichangbetjingangatánunde El siguiente es El zorrillo me roció La respuesta sería Kundakha Suat tenaba Muy bien Pues ese es el ejercicio De esta lección Continuamos a la siguiente página Pues amigos Sería todo por este video En la siguiente lección Veremos En este caso La lección 14 Y nos dice En esta lección Aprenderás a leer palabras Con n-c-h Y Con n-c-h-r La n-c-h Se encuentra En palabras Como N-j-i-a Que significa Kas Muy bien Pues estamos viéndonos En un siguiente video Compartan Suscríbanse Denle me gusta Dejenos sus comentarios Y nos veremos Hasta la próxima